En Cuautlancingo, un joven perdió la vida tras caer 20 metros al fondo de un pozo. Al parecer, la víctima se encontraba en estado etílico. Un joven perdió la vida tras caer a un pozo de 20 metros de profundidad en el municipio de Cuautlancingo. El ahora obseso se encontraba en estado etílico al momento del accidente. Todo ocurrió la tarde del domingo en un inmueble de la privada Álamos, esquina con calle Cedro de la colonia Getsemaní, el Nopalito, cuando Ángel N., de 23 años de edad, cayó a un pozo de 1.5 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. Al lugar arribaron elementos de la policía y paramédicos de protección civil municipal, quienes realizaron labores para sacar al joven. Posteriormente, informaron que ya no contaba con signos vitales, ya que presentaba golpes en la cabeza y hombros tras la fuerte caída. Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cadáver. Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del caso de la Fiscalía General del Estado de la Fiscalía General del Estado.